Hola, soy Rocío Becerrín, maestra de danza. En esta ocasión te voy a enseñar una danza dedicada a un personaje de todos los tiempos. Seguramente te va a gustar. Yo lo quiero muchísimo. Siempre he soñado con él. Sí, es un dragón. Y en China, en ese país tan lejano, se inventó una danza para él. La danza del dragón. Y hoy la vamos a aprender. ¿Comenzamos? Comenzamos con los pies juntos, la espalda muy derecha. Inhalamos con los brazos muy amplios. Exhalamos. Colocamos nuestras manitas juntas en el pecho. Doblamos la pierna izquierda, la rodilla. Y viaja nuestro codo y nuestras manos a la izquierda. Suben al cielo juntitas. Y doblo la pierna derecha. Estiro. Y ahora voy a la tierra. Inhalo. Y subo. Exhalo. El segundo movimiento es muy bonito. Un poco difícil. Voy a partir el mundo en dos mitades. Solo con mis brazos. Inhalo. Exhalo. Pero ojo, tenemos que hacerlo bien. Lo voy a hacer de perfil para que vean mi espalda. Porque no podemos enchuhecarla. Inhalo. Exhalo. Mi espalda tiene que estar muy derecha. El tercer movimiento, algún alumno mío lo llamó las tortillitas. Es muy bonito. Junto las palmas y echo una tortilla. Pero me arrepiento y jalo mi codo. ¡Pum! Y floto. Regreso. Tuerzo mi muñeca y hay otra tortillita. Jalo mi codo. Y floto. Regreso. Y el cuarto movimiento es ahí donde el dragón se manifiesta. Inhalo. Exhalo. Sí. Como una gran lengua de fuego de dragón. Vean la de perfil. Su lengua nos guía para poder hacer una danza del dragón. ¿Vamos a hacerla juntos? Pues, se la dedicamos a este personaje hermoso. Que tanto hemos escuchado en los cuentos. Comenzamos. La danza completa del dragón. Inhalo. Inicio. ¿Más rápido? Y la puedes repetir las veces que tú quieras. Pero también puedes hacer tu propia danza del dragón. Y ahí se pone muy interesante y muy divertido. Porque todos podemos ser inventores. ¿Cómo? Con esta posición de la lengua del dragón. Y los pies bien juntos. Y los pies bien juntos utilizo mis piernas doblando constantemente las rodillas. Y de ahí libre lo que tú quieras inventar. Puede ser rápido. Puede ser lento. Puede ser pesado. Puede ser flotando. Como tú quieras combinar. Con la música que tú quieras utilizar. Y el tiempo que tú quieras bailar. Esta es una danza del dragón. ¿Saben dónde se inventó? En China. Hasta pronto. Espero que les guste muchísimo y se diviertan por horas con ella. Es saludable y es hermosa. Gracias. Gracias.